Amigos, el efecto Champion llegó y... Pará, pará porque me va a saltar el copy rack y después se vienen los llantos Pero me hice un montón de sobres de SBC de Champion que salieron disponibles Que los pueden realizar ustedes, los pueden realizar cualquiera Donde va a haber jugadores de Champion El objetivo... El objetivo real es que si te gusta el fútbol, si te gusta el FIFA Si te gusta Cevita, tenés que dejar tu like y suscribirte Pero el objetivo real es que salga un caminante de más 90 utilizable Porque también estos jugadores no los podemos vender Aunque sí, aunque sí Hay un pack que son de 3 jugadores de Champion Que este sí es transferible Si acá me la saco, voy a estar contento Por demás contento Llegó el momento de contarles algo que muchos de ustedes Porque es verdad, me lo decían en muchos videos Jamás se imaginaron que iba a suceder Chicos, he dejado la gorra camuflada atrás Y me he comprado otra negrita Para que no digan ¡Eh! Siempre con la misma gorra ¿Cuál es el problema, capo? Decime cuál es el problema Si a mí me gusta y estoy contento ¿What is the problem? Pero bueno, nada, la tengo acá Va a estar acá Lo que no quiere decir que no la vuelva a utilizar Pero la he cambiado Vamos a ver cómo nos estrenamos Con esta gorrita negra y divina Con estos sobres Amigos, like, suscribirse Y arrancamos con el primero ¿Les parece? A ver, me llevó mucho tiempo hacer todo esto Por lo cual, caminante y sport Venimos bien del último pack opening Donde packie one to watch y demás Vamos a arrancar por acá Hay one to watch Hay caminante Hay if Y hay jugadores que no tienen panel Como Alan Medio ochenta y dos No está mal Buen ritmo Quizás está arriba de las mil quinientas Dos mil monedas Por lo cual, tampoco me voy a poner mal Pero bien Ni en pedo Ni en pedo A ver cuánto está valiendo Alan Dale Bueno, cuatro mil moneditas Cuatro mil moneditas Estoy muy happy Me lo mando para ahí Todo esto lo voy a mandar al club Doscientas veinticuatro Monedas para el club De descarte Is good Is good Pero necesito acá A ver El último que voy a abrir Va a ser El que es transferible Vamos acá con este Seis jugadores de oro Seis especiales O seis Especiales No lo entendí No lo leí bien A ver acá Panel no viene Que es lo importante DFC italiano Acerbi medio ochenta y dos Lo tengo en el club Lo tengo en el club Porque recién Haciendo los SBC Lo vi Por lo cual No sé qué decirte Y ya me estoy empezando A incomodar un poco Bueno Qué ganas de pisarla Ahí del canal Todo esto También Chicos De verdad Les recomiendo Probar a Bernard Una carta Que yo estoy utilizando Por eso me aparecen duplicados Miren Cuatro de pierna mala Y movimientos hábiles Una carta Que rinde Un huevo Y una carta Que es muy barata Porque no debe valer Mirá Este debe valer Menos de tres mil monedas Dos mil ochocientas monedas Mirá Lo están pujando Hagan mi caso Y prueben esta carta Porque yo ahora me compré Al coreano Song Que todavía no mostré Mi equipo Pero tengo un equipazo Pero esta carta Era la que estaba jugando De titular Y recomiendo que lo prueben Y acá ya empezamos Acá ya tenemos Todos jugadores de Champions Pero a partir de ahora Todo lo que van a ver Van a ser Champions Players Donde necesito ver Caminante Necesito Tocar la corneta A ver A ver A ver A ver Jugador de Champions Pricon No camina No camina Las cosas como son Todo azul Espanel Importante Es francés Bien 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 Esta carta Es good Pero demasiado good Lástima que no la puedo hacer monedas Porque valdría Un huevazo Pero extremo derecho Francés Mirá si me salía en papel ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Si me salía en papel Venía así Iba a salir a por la calle desnudo Tipo Hola, ¿qué tal? ¿Me das un kilo de pan? Bien No está mal Javuedes 83 y 82 En relación a lo que veníamos Eh, no lo puedo vender Eh Pero lo quiero vender No me deja No está mal No está mal No está mal Jugadores franceses Lo voy a probar Para ser sincero Y este Tiene una pinta de SBC Que no da más Lo mandamos todo para el club Y arrancamos bien Arrancamos con un panel Arrancamos con un francés Arrancamos con un DBL No es un Mbappé Pero sirve A ver el segundo ¿Camina? No camine No camina Pero Panel Bien ¿Crobata? Ya el DFC El DFC me Me desinfló 83 Para SBC Is good ¿Quién acompaña? Un griego Un griego Dos medios 83 Dos paneles Unos de Mbélé Y todavía faltan los que valen monedas A ver Acá Lo que pasa es que hablo tanto Que no me fijo si camino o no camina Y no camina No camina Ronny 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 López El peorcito que nos ha tocado de momento ¿Sabés lo que está pasando acá? Necesito Poneme Ponemelo Ahí va Ahí va Más volumen Más volumen Casi tiró todo Vamos con la toma dos Kiko ¿Sabés lo que está faltando acá? Poneme Poneme Más volumen Más volumen Ahí va Esto por el copyright A ver A ver ahora A ver A ver A ver Que camine Por favor No quiere caminar Estaba Gale Estaba Gale Hay panel Bien Español Portero Bueno No está mal No está mal Un Adán Español 84 de media Hasta ahora en cuanto a media Lo mejorcito No está mal Vamos a ver quién acompaña A ver A ver A ver Bueno Necesito un poquito más de suerte El esporte Quedan ocho A ver acá Dale que se puede Dale que se puede Quiero uno que camine Por favor No camina tampoco Al panel Al panel Puede ser bueno Aunque no camine Camerunés Me la está bajando un poquito Chicos Me la está bajando un poquitito A Uwabacar Es como el Lukaku Barato Y malo Porque Buen ritmo Buen tiro Pero no nos vamos a mentir Ni yo te voy a mentir a vos Ni me voy a mentir a mi No es lo que quiero esto A ver quién acompaña acá Aquí Todo A ver Quedan cien No está mal Quiero uno que Quiero uno que Este no camina Vamos a ver si tiene paneles Hay paneles Y Venatia No Savick Bien Este se va a usar Medio 84 Me estoy armando una Liga Santander De Champions Rápida y furiosa Bien con Savick Medio 84 A ver quién acompaña Bueno Liga Santander A morir Me podría tocar un Messi Un Messi Un Messi ¿Por qué no? Qué lindo que sería Un Messi Hablando de Messi Qué lindo que sería Caminante Caminante Camina Te lo pido por favor Colombiano DC Lo banco a morir Lo banco a morir Pero habiendo tanto Caminante Me podría Haber Tocado otra cosa Fui muy fan Del Tigre Fue al Manchester Y no me gustó A ver quién lo acompaña El Tigre Hubo caminante Bueno Bueno No lo voy a usar En mi club Porque no Pero bien 86 Necesitamos otro No camina Vamos con paneles Con paneles Nos conformamos Bueno Quizás en el próximo Sobre me voy a tener Que conformar Yo creo que es momento Yo creo que es momento De escuchar La música Ponemela Dale Ponemela Poneme The Music Qué lindo suena Escucha Escucha Pará Copyright Ojo Ojo Quedan cuatro Este vale moneditas A ver acá Posiblemente Este haya sido El peorcito sobre Y casi se me rompe La corneta A ver acá Quedan tres Y el último Vale Cons No vas a caminar No Tampoco la vas a paneliar Ok No tengo problema Te digo la verdad No tengo problema Si me venís en el último Sobre Con una rica bomba No tengo problema Este lo voy a usar En Premier Lo quiero probar En mi equipo titular Premier Messi Premier Messi Premier Ronaldo Premier Uno que valga Medio millón de monedas A ver acá Vamos que se puede Camino o no camina No camina ¿Panelea? Panelea Alemania MC Bienvenido a mi equipo titular Bienvenido a mi equipo titular Había comprado algún Dogan IF De 86 creo Que lo pagué 60 mil monedas Por lo cual Este jugador Va a mi equipo titular Y vendo el IF Y me ahorro 60 mil monedas Chicos Posiblemente cuando ustedes vean este video Estén vivo en Twitch En la descripción Tienen el link de mi Twitch Los espero a todos Pero Esperen que voy a abrir El último pack Porque acá quiero el caminante Y este Vale monedas Like Suscribirse Si te gusta el fútbol Tienes que dar tu like Y suscribirte Es obligación Que camina acá Y que valga Arriba de 150 mil monedas No camina Pero puede valer mucho ¿Brasilero? DC ¿Brasilero? ¿Brasilero? Sí ¿Brasilero? 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 ¡Gracias!